¿Cómo eliminar las verrugas de la piel sin dolor en una noche con un solo ingrediente casero? Si te gustan los remedios naturales y te gusta estar saludable, suscríbete a nuestro canal y comparte el video en tus redes sociales para que ayude a otra persona que también lo necesita. Sean todos bienvenidos a Remedios Naturales. Un saludo a todos. Y se transmiten por el tato y esa transmisión puede tardar de dos a seis meses para aparecer en la piel. Y la misma persona sin querer puede rascarse las verrugas y luego se toca, por ejemplo, en el cuello u otra parte del cuerpo y se la transmite. El virus que causa las verrugas es el papiloma humano que todos llevamos en nuestro cuerpo. A veces cuando la defensa está baja se activa, pero no se preocupe, hay muchos remedios caseros que pueden tratarla. Le voy a dar el más rápido y el mejor. Se trata del ajo. El ajo es muy efectivo para quitar las verrugas, sea en la mano, en el cuello u otra parte del cuerpo. Así que es sencillo lo que van a hacer. Usted no es una receta exacta. Por ejemplo, aquí tengo dos dientes también machacados. Tenemos que formarlo una pasta. Simplemente la cantidad de verrugas que usted tenga, esa es la cantidad que va a determinar cuánto diente de ajo va a necesitar. Es una receta fácil de hacer. Lo machaca bien machacado. Va a usar este remedio durante las noches, que es la mejor hora para hacerlo ya cuando va a descansar. Y debe dejárselo por lo menos entre 8 y 10 horas. Usted lo que va a hacer, va a colocarse encima de, lava bien el área que sea. Vamos a decir que usted tiene una en las manos. Lo sacamos de acá. Vamos a ver. Usa lo que vamos a hacer, un poquitito. Vamos a decir que yo tengo una ahí. Yo tenía varias y me la eliminé. Se lo pone encima, la cubre. De inmediato va a coger una bandita o una curita, como usted la llame o vende. Y se la va a poner ahí. Y la va a dejar durante todas las noches, en la mañana. Retira la bandita y luego se lave el área. Y va a hacer esto por 7 días consecutivos. Que toda la pequeña, ya al cabo de 7 días, han desaparecido. Solo quiero pedirle que compartan este video con otra persona. Que usted sepa que lo necesite. Sea un familiar, un amigo, quien sea. Haga como yo hago. Comparta también el compartir. Es un gesto de buen vivir. Y hágalo por las redes sociales. Y dígame en la caja de comentarios por cuál de ellas usted lo compartió. Le voy a dar un corazón. Y muchísimas gracias. Si a usted le pareció interesante este video. Y no está suscrito al canal, suscríbase. Le dejo 3 videos, lo más nuevo y relevante del canal. Aquí el logo del canal. Para si no está suscrito, se suscriba. Que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Muchas bendiciones y mucha salud. Recuerden, si tienen alguna herida en la verrugas, no usen este remedio porque pueden sangrar. Eso es en caso que estés sangrando. Este es un aviso. Adiós, mis amigos. Hasta el próximo video. Subimos videos los 7 días de la semana. Adiós.